Merlini abiertos por derecha, Milgarejo sobre el costado izquierdo. Señores, tocó Diego Gómez, su majestad del fútbol por el centro de la Fenta Cerro Libertad. Va, presiona, gana esa pelota Fernando Romero y Chequenera. La primera situación compleja en el partido, el rechazo de Balboza había sido desviado por Fernando Romero. Y Cerro generó una sensación de peligro en la rancha nada más del partido con la presión alta. La pelota es de Merlini que se inclina de izquierda, va centro al medio, cabezazo de Lorenzo Melgarejo. Domina Jan, Pachi Carrizo, Carrizo le punteó, le pellizcó la pelota a Campuzano. Y va Merlini, y va Merlini, pizca Melgarejo, espera Roque, sigue Merlini, centro cerradísimo, va Roque. Corner, entró Roque sobre el segundo palo, remató, tapó Jan, tiro de esquina, centro cerradísimo de Merlini. Va Pachi, sigue Pachi, le va a pegar, le pegó, Martín Silva, Carrizo y la mejor jugada ofensiva en ataque de Cerro Porteño. La pelota le vuelve a quedar a Galeano, Galeano que engancha, falta, tiro libre para Cerro que se mostró en ataque. Busca Pachi Carrizo, Carrizo y Piri, Carrizo que toca, Carrizo para Patiño, y Patiño apunta, Patiño le pega. Martín Silva, Cerro en los dos últimos minutos obligó dos intervenciones del Argero y Capitán de Libertad. Fue a disputar el Coyote, Brian Zamudio entregó, jugó bien por el medio, insiste Cerro, le queda Romero, está, le pegó. Bloqueo, bloqueo fabuloso de Bocaneira, insiste Cerro, no pudo Coyote. Se le presentó a Cerro una buena situación y esta es como termina, continúa Brian, Brian Coyote, centro que vino al área, rechazó Barbosa. Robert Piz de Amota que recibe, abre por derecha para Enzo, va al centro, Enzo miró el área, se desvía. Gol, 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 de Cerro Porteño. El centro de Enzo que desvía Bocanegra, la pelota que se le mete arriba a Martín Silva, festeja Cerro Porteño, que estaba buscando más en los últimos instantes. El centro de Enzo buscaba a Fernando Romero, se interpuso Bocanegra, la pelota cae en el ángulo, termina siendo un golazo. Cerro bajó a Libertad aquí en la nueva olla y se coloca a uno de Olimpia que se quedó con la punta del campeonato Cerro Porteño, uno Libertad cero. Y en qué momento, por eso hablábamos de la importancia de los momentos, también llega esta victoria para Cerro. Venía de cuatro partidos sin ganar, venía con una parada complicada y difícil, como era Libertad, que venía liderando la tabla. Lo frena a Libertad y si la cámara se mueve es porque aquí en Barrio Obrero es una fiesta y explota la nueva olla a su grana. ¿Qué quiere Ganero cuando él pasa pelota? Bueno, fue a hablar.